El Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta, COMUDE, buscará que para el próximo año se cuente con nuevas escuelas de iniciación deportiva. Una de ellas sería el surf. Se pretende que para el 2024 el COMUDE tenga nuevas disciplinas deportivas en la unidad deportiva Alfonso Díaz Santos en La Bobadilla y en la Agustín Flores Contreras, gimnasia y karate. Además, continuarán los trabajos de remodelación y mantenimiento en ambas unidades. En entrevista para CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, Botello Gómez, titular del Consejo Municipal del Deporte, compartió que se encuentran buscando el lugar donde estaría la escuela de surf y en la cual los interesados tomarían clases, siendo uno de los proyectos más importantes del siguiente año. La incorporación de nuevas escuelas de iniciación deportiva, especialmente una de surf, puede impulsar el interés y la participación en actividades deportivas, además de brindar oportunidades emocionantes para la comunidad interesada en conocer y practicar el mismo. El director del COMUDE invita a los ciudadanos a estar muy pendientes de las redes sociales de esta dependencia, donde estarán confirmando la ubicación de la escuela de surf y cuándo comenzaría el proyecto. Con información de Fernanda Bojorquez, CPS Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!